¿Sabías tú que El Salvador es el cuarto país más vulnerable del mundo? Sin duda un dato muy alarmante que ha motivado a la organización Gaya junto a otras organizaciones socias para hablar sobre esta problemática junto a los medios de comunicación. Es por ello que Televisión de El Salvador se une a la segunda gira y taller para medios de comunicación para hablar sobre el tema de la Agenda Verde. Denominado Medios de Comunicación Comprometidos con la Agenda Verde de El Salvador y Consolidación de la Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad y el Corredor Biológico Trinacional Monte Cristo El Salvador, en la cual asistieron medios de comunicación escrito, radios y televisión interesados en divulgar, promover y exponer los conflictos ambientales. El taller tiene como objetivo fortalecer y potenciar las capacidades de los medios en la temática a tratar. La Agenda Verde consiste en conocer estos espacios territoriales de importancia en El Salvador. Estamos hablando de reservas de biosfera, corredores biológicos, sitios Ramsar, áreas naturales protegidas, áreas de conservación, entre otros, los cuales son territorios de importancia para El Salvador y para la población que vive y está en estos territorios, ya sean comunidades humanas y no humanas y cómo, si nosotros conocemos de la importancia de estos territorios, cómo podemos trabajar en ellos para protegerlos y conservarlos. En dicho taller, el licenciado Alex Asbun comentó su experiencia como ambientalista y director ejecutivo del Centro de Estudios Marinos del Pacífico Central y productor y conductor del programa Radial Ecológico, hablando sobre el papel clave de los medios de comunicación. El tema de la Agenda Verde es un tema que tiene que estar vinculado con todos los actores. No podemos solamente un grupo trabajar en la Agenda Verde del país, sino que tienen que ser todos los actores involucrados. Esto incluye los que difunden el mensaje a la población, que son los medios de comunicación. De ahí viene la importancia de este vínculo, de esta unificación de esfuerzos entre el periodista y el ambientalista. Si no tenemos una educación ambiental adecuada, no podemos desarrollar los otros componentes, como son la legislación, las alternativas económicas, el desarrollo social, el control, las vedas. No se puede hacer si no tenemos una educación viable y palpable. Para los comunicadores participantes, la experiencia ha ayudado para complementar y ampliar su conocimiento ambiental y la situación actual del país en las áreas de Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad y el Corredor Biológico Trinacional Montecristo. Bueno, este tipo de talleres me parecen sumamente importantes que se den a todos los medios de comunicación de El Salvador, ya que el tema de la Agenda Verde no solamente es exclusiva del país, sino que se maneja a nivel mundial. Por lo tanto, vamos a estar más informados y al mismo tiempo vamos a crear conciencia en toda la población del Salvador. Este tipo de talleres son fundamentales para que nosotros podamos entender de mejor manera las temáticas y por ende podamos abordarlas de una manera más profesional y podamos explicar a la población sobre los diferentes factores o situaciones que nos afectan como ciudadanos en relación con el tema del medio ambiente en sus diferentes aplicaciones, sea agua, aire, suelos, en fin, tantas cosas que se involucran en el tema del medio ambiente. Así que creo que es una jornada provechosa para todos los profesionales de esta área para que podamos culturizar de mejor manera a la población. Con este tipo de talleres de formación a este sector, se busca una solución viable para mejorar y desarrollar los recursos naturales del país para la sociedad. Para tu mañana, Lady Cornejo. Lady Cornejo.